Tengo que decir que ya lo vi en miniatura, se veía muy loco la verdad. Lo vi ya en una miniatura al entrar aquí precisamente al estadio de Ciudad Puntera y... ¡ay Dios mío! Vale, el Rila veo que es de gorila, de Rila. Rila boom. Hola, soy Shilkoon y esto es Pokémon Espada. En el vídeo anterior que te dejo por aquí, intenté enfrentarme a Lionel para conseguir mi título de campeona de Galar, pero me espero algo muy fuerte con Rose, con el Pokémon legendario Eternatus, me uní con Paul y con Zacian y Samacenta para conseguir capturarlo. Y bueno, voy a continuar exactamente por donde lo dejé, así que no sé qué me espero ahora mismo. No he hecho nada más por si salto a una cinemática, o no lo sé, porque hace mucho que no juego, así que no lo recuerdo. Y bueno, voy a continuar. Seguramente lo notes, o no hace falta que te lo diga. ¡Oh Dios mío! Me están hablando del DLC de Las Nieves de la Corona. Sé que tengo que jugarlo, ¿eh? Lo jugaré en directos aquí en YouTube. Tanto el de... ¿Nieves de la Corona era el primero? Bueno, tanto el primer DLC como el segundo los voy a jugar en directo en YouTube. Avisaré con tiempo para no hacerlo como en mis otros directos que han sido un poco desastre. Y bueno, de nuevo, quiero saludar al chat. Muchas gracias por estar ahí. Vamos a pasar esto juntos. Tengo que decir que bueno, tengo aquí, me he puesto la pequeña flor de goma eva que hice para mi final de Pokémon Luna, que te voy a dejar por aquí por si la nostalgia o bueno, te apetece o no lo has visto, lo que sea. Esta es la pequeña flor de goma eva, el hibisco que me hice para parecer más mi personaje. Hoy voy vestida de manera random, no tiene nada que ver con el juego y bueno, sí. Le enseñaré... Vale, vale, me han dado el pase Corona. Tío, ya he cogido el Corona, en fin. Lo siento por el chiste, cuidaos mucho. Vale. Ok. Qué nombre más desafortunado, la verdad. Ok, voy a ir a enfrentarme ya al Lionel. O no, a ver qué me dice este chico. Este es el combate decisivo, la final finalísima, el encuentro de campeones. ¿Estás lista para enfrentarte al Lionel? Debería prepararme, pero le voy a decir que estoy lista para ganar. En ese caso, ponte el uniforme y accede a la cancha. Uf. ¿Voy a ser campeona de galar? ¿Voy a ser campeona de galar? Estoy muy emocionada, así que puede que llere por nada o puede que no. Pero puede, lo más probable es que sí. Ver el estadio tan lleno ya no me sorprende, pero es la primera vez que veo al público tan entusiasmado. Imagino que todos están al tanto de la gran proeza que realizaste hace tres días. ¡Hace tres días! Mira la carita que tengo. Saben que fuiste tú quien capturó a Ternatus y salvó a nuestra región. Ante mí se alza la heroína que combatió junto a los Pokémon legendarios, Zacian y Samasenta. Por favor, que diga que ya no tenemos que combatir y que soy automáticamente la nueva campeona de galar. ¡Qué mejor contrincante para que el campeón imbatible sume a una victoria más! Has demostrado la gran fuerza que posees al alzarte como la más fuerte de los aspirantes. ¿Qué me vas a poner colorada, Lionel? Te venceré y le mostraré a galar la verdadera fuerza de su campeón. Vamos, Shilkun, libremos un combate de los que hacen época. Uno que marque un antes y un después en la historia de galar. ¡Prepárate! ¡Aquí llega el campeón! Tengo muchas ganas de escuchar su tema. Tengo muchísimas ganas. ¡Es la primera vez que combato contra Lionel! Muy bien. Concentradita, ¿sí? Creo que eso lo hacía Paul también. ¡El campeón Lionel te desafía! Momento incómodo de estar en silencio escuchando su tema. ¡Se ha quitado la capa! ¡Una Aegislash! ¿Ok? ¡Se ha quitado la capa! Ok, ok. Podemos dinamaxizar a los Pokémon. Mi deber como campeón es darle a la afición lo que quiere. ¡Un combate que los deje sin aliento! ¡Ok! ¡Uf! Estoy muy tensa. A ver, Aegislash. Fantasma. Eh, acero. Fantasma. Se me acaba de olvidar todo lo que sé sobre los tipos. Voy a sacar a Manu para aprovechar su llama final. ¡Madre mía! ¡Uf! Estoy disfrutándolo. Vale, vale. Escudo real. Bueno, chico. Manu se gira y asiente. Ok, perfecto. Llama final. ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Manu! No la derrota de una... Lo cual es preocupante. No recuerdo si... Era de esperar que utilizases un movimiento super eficaz. Hay los dos hermanos siempre con la turra. Cambio táctico. Ok. ¿Se pone en modo ataque? Forma filo. Espada santa. ¿Es muy efectivo? Utilizar movimientos super eficaces es una manera segura de hacerse con la victoria que sí y que tanto tú como Paul estéis obsesionados con los movimientos super eficaces. Fuerza, Quínera, de... Sí, va a ser de lucha. Claro, claro. Me encanta. Vale. No, voy a... Tengo que cambiar a Manu. Voy a probar con John Marr. Como nos haga un ataque de fantasma... John Marr está muertísimo, pero tengo que intentarlo. El corona. Vale, se pone en modo defensa. Bien. Escudo real. Defiéndete todo lo que quieras, pero no te voy a atacar a Islas. Vamos con Infortunio, vamos con Infortunio. ¡Vamos, John Marr! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hemos pasado por este de Islas. Genial. Ok. Manu sube al nivel 68. Es el Pokémon que más niveles tiene ahora mismo. Y va a sacar a Dragapult. No sé si conozco a este Pokémon, pero creo que no. Puede que me suene de que... De que creo... De quién puede ser la evolución. Como le vea, creo que voy a saber... O sea, cuando le vea, voy a saber fijo quién es. Si le conozco o no le conozco. Dragapult. Ok, ok. Sí, sí, sí. Creo que es la evolución de Drippy. Es Drippy. No lo sé si era Drippy. Drappy me suena que no era. La evolución de Drippy me imagino que es tipo dragón. Qué épico. Me encanta este momento. Quiero ver los detalles de Dragapult. Tiene como dragoncitos, como Drippies chiquititos en las orejas. Está muy guay. ¿Será Fantasma también? Tiene una cola rara. Dragón fijo que es, así que le hago rayo hielo. Vale, es más rápido y tiene rayo. Pompies, pompies. Muy bien, muy bien. Bien aguantado, bien aguantado. Bien aguantado. Porras, porras, porras. Porque es más rápido que pompies. ¿Qué hago? Vuelvo a sacar a John Marr y me arriesgo con un ataque de tipo fantasma. Voy a hacerlo. Uff, ok. Jope, ¿por qué están tan emocionadas? Esto es súper estúpido. A ver, no que sea estúpido, pero... Jo. Quiero decir, es un combate. Es contra el campeón de Galar. No sé por qué le doy tanta importancia. Si es lo más importante que ocurre en el juego. No sé. Ay, mira los drones rotón. Vale, vamos John Marr. Aguanta lo que te echen. No, no lo vas a aguantar. No lo vas a aguantar, bebé. John Marr, John Marr, John Marr, John Marr. Tiene bola sombra, con lo que pienso que sí es de tipo fantasma. Siniestro es bueno contra fantasma. No lo recuerdo. ¿Por qué nunca me sé la tabla de tipos? A ver, número 263. ¡Qué música tan guay! Estoy disfrutándolo un montón. Drago aliento, ok. Mira qué fuerte está. 263. Sí, es muy efectivo. Es tipo fantasma dragón. Muy bien, muy bien. Jope. A costa de John Marr. Ok, ok. Gundam sube bastantes puntos. Número de 163 también. Pompis también. Rayfyrior. Vamos a recuperar a Pompis. Un Rayfyrior. Veo que Lionel no tiene un tipo de Pokémon preferido. En el caso de Kukui, también tampoco tenía un tipo definido. Por ejemplo, y Dianta, que es la de sexta generación. Es Dianta. Tío, ya ni me acuerdo de su nombre. Dianta tenía Pokémon de tipo hada. Así que, bueno, ¿cuántos PS te faltan? Bastantes. Venga, vamos con la hiperpoción. Aguanta lo que te echen, bebé. Pompis, tú puedes. Roca afilada. Ostras, el Rayfyrior que me va a reventar. No hay que bajar la guardia tras un golpe crítico, sino centrarse en, creo que en vencer al enemigo. A ver, no somos enemigos, Lionel. Me arriesgo a una plancha corporal de número 263. Puede que este Rayfyrior me tumbe al equipo. Puede que este Rayfyrior destroce a número 263 ahora mismo. Confío en que es muy lento. Confío en que sea más lento. Vale. Vale, me va a reventar. Aguanta número 263, por favor. Golpe calor. No es esto lo que esperaba. No es esto lo que esperaba en absoluto. Voy a sacrificar a número 263 para seguir pensando qué hacer contra el Rayfyrior. Porque sé que se viene el... La... El restaurar todo de Lionel. Megacuerna, de bicho. Ok. Ok, ok. Muy efectivo contra el número 263. Vale, vale, vale. Esto ha estado bien, esto ha estado bien. Creo que voy a usar a Manu para recuperar a... Creo que voy a recuperar a Pompis. Estoy muy mal, creo que me lo está poniendo bastante mal el Rayfyrior de Lionel. Vale, un revivir máximo para Pompis. Y te eche lo que te eche, Manu. Necesito que lo aguantes. Al menos un golpe para recuperar también a Yonmar. Aguántalo, mi vida. No lo va a aguantar. No lo va a aguantar. No lo va a aguantar. Ok. Ok, Pompis. Pompis, confío en ti. Lo estoy arriesgando todo a ti. Ya hemos visto que tiene roca afilada. Golpe calor. Terremoto y megacuerno. Ok. Vale, Pompis en principio debería estar bien. Hidrocañón. Como lo falles, Pompis, voy a llorar. Muy bien. Muy bien, Pompis. Muy bien, Pompis. Muy bien. Muy bien, un crítico además. Muy bien, Pompis. Un golpe crítico. Vaya, con la aspirante. Deja de decirme. No soy la aspirante. A ver. Que tengo un Eternatus en mi poder. Vale, Gundam. Gundam, perdón. Gundam. Madre mía. Gundam sube de nivel. Y tiene un Rilabum. No lo conozco, así que doy por hecho que va a ser su inicial. Por fin. Saco a Luisa. Saco a Luisa e intento envenenarle. Saco a Luisa. Vamos, Luisa. Tengo que decir que ya lo vi en miniatura. Se veía muy loco, la verdad. Lo vi ya en una miniatura al entrar aquí precisamente al estadio de Ciudad Puntera. Y... ¡Ay, Dios mío! Vale, el Rila. Veo que es de gorila, de Rila. Rilabum. Ok. Ok. Me parece muy guapo y tiene un... ¿Un tamborcito? Diría que un taiko, pero no. ¿Es muy pequeño para ser un taiko? No lo sé. No me voy a poner a analizarlo. Le quedan todavía dos Pokémon más. O sea, este y otros dos. ¿Onda tóxica es? Vale, los daña y puede... Espera, espera, espera. Estoy nerviosa, estoy nerviosa. Bomba Lodo 90. Vale, vale, vale. Vamos, Luisa. Vamos, Luisa. Una onda tóxica. Sé tóxica como... Como tú sola. ¡Oh! Derrotado de una. Tío, quería ver su movimiento firma. ¡Oh, no! Lo siento, Lionel. Ok. Luisa segunda sube. Bompis sube. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ok. ¡Haxorus! Necesito recuperar a Bompis. Haxorus de tipo dragón. Me veo venir el rayo muy fuerte. Me lo veo venir muy fuerte. Pero vamos a intentar aguantar. Vale, no tiene un tipo definido, pero veo que sí maneja dragones. Rompemoldes, ok. Está Axorus. Vamos a ver si acabamos con ella. Y me da miedo el último Pokémon que tiene, que va a gigamaxizar. Probablemente. Vale, vale, de una. Muy bien, Pompis, bebé. Muy bien. Ok, ok. Estamos bien. Creo que estamos bien. Tengo a Manu, un número 263 y John Mar debilitados, pero estamos bien. Último Pokémon de Lionel. Charizard, claro. Charizard. Charizard. Sí que le gustan los dragones. Ok. Vamos a quedarnos con Pompis. No pienso dejar que mi reinado como campeón termine aquí. Ni hablar. Pero... Pero tengo las de ganar, Lionel. Lo siento. Dale con todo. Vamos con un maxichorro. Un maxichorrazo. Pompis. Ahí estoy, gigamaxizándole. Todo se va a decidir aquí. Me siento... Me veo campeona de Galar. Me veo campeona. Muy bien, Pompis. Vas a ver de lo que es capaz mi Charizard. ¡Adelante, Charizard! Gigamaxízate. A ver si es tan grande como mi, Pompis. Sí, Laura of Context. Muy bien, muy bien. Muy bien. La forma gigamax de Charizard. Que ya la conocía porque se supone que sale en la cinemática del principio del juego. Pero ni me fijé, honestamente. Pompis, es más rápido. Y la derrota de una. Lo siento, Lionel. Lo siento. Ha sido muy fácil. Ha sido el Rey Firi en el que me lo ha hecho pasar muy mal. Muy bien, Pompis. Pompis me ha salvado el Pompis. Muy bien. Muy bien. Ay, jopé. Me da tanta pena que John Marr, número 263, y Manu hayan estado debilitados. Pero todos y cada uno de ellos me han ayudado a vencer a Lionel. Estoy muy orgullosa. ¡Guau! El imbatible derrotado. Este ha sido un combate histórico. Esto no sé quién lo dice. ¡Uf! 15.600 poké dólares. Nice, nice. Vaya culete tiene Lionel. No se lo había visto hasta ahora porque tenía la capa, pero... Buen diseño de personaje masculino. Nice, nice. No tiene el típico culo de carpeta. Lo cual es bien. Soy campeona de galar y estas son mis primeras palabras como campeona. Buen culo, Lionel. Bravo. ¡Oh! Ahí está mi madre con Paul. Enhorabuena, Shilkun. Me has derrotado a mí, el imbatible Lionel, y te has convertido en la nueva campeona. Eres, sin lugar a dudas, una entrenadora fuera de serie. Te has ganado mi más sincero respeto. ¡Ay, por favor! Ahora que te has vuelto tan fuerte, me corresponde a mí pensar en el mañana. Los adultos tenemos la responsabilidad de cuidar del presente, tan estrechamente ligado al futuro. En cuanto a ti, Shilkun... ¡Ay, Paul! No dejes de creer en tus capacidades y en tu equipo Pokémon. Luchad para construir el futuro prometedor que anheláis. Pueblo de galar. Aquí y ahora ha nacido la nueva leyenda. Shilkun. ¡Ay, la carita, por favor! Fuegos artificiales. Con su tremenda fuerza podrá trazar cualquier camino en que imagine. Permanezcamos todos atentos al porvenir que revelará ante nosotros. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonitos los créditos! ¡Ostras, una banda! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! La mitad de esa banda la tengo en mi equipo. Tengo que hacerme con un Rillaboom. ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso! ¡Ay, qué... ¡Es súper chorra! Esta animación de la banda, esta es súper chorrísima. ¿Será el Rillaboom de... De la Yenelle? Y el... Obstagoon de... ¡Ay, Nerio! ¡Qué bonito! ¡Quiero ver a mis Pokémon! ¡Guau! ¡Van como a 15 FPS los créditos! ¡Van muy... No van nada fluidos! Ahí está el símbolo de planta, de Grookey. El de... El de agua de... ¡Ay, se me acaba de olvidar! De Sobel, del bebé. De mi Pompis. Me imagino que ahora viene el de fuego, de... Del niño de fuego, del conejito. No me acuerdo ahora de su nombre. Solo se me viene a la cabeza Cinderace. Grookey, Sobel... Y... ¡Lopuny, no! ¡Lopuny! Ok, no, no, no. Hay más elementos. Vale, tipo tierra, ok. ¿Vois? Coro, supongo. ¿Qué? ¿Kensugimori lo ha supervisado? ¡Qué guay! James Turner, los diseñadores de los Pokémon. ¡Qué guay, qué guay! Ok. ¿Sovgear, Trostec, Crick and River? ¿Localización inglesa? Ok. De los europeos, todos juntos. Ah, French translation. Ok, ok. Supongo que irán todos. Italian translation, Spanish. Spanish, que doy por hecho que solo, de momento, solo está localizado el juego al español de España y no al de Latinoamérica. Y es una lástima, porque Animal Crossing se ha dado ya ese paso. Sí lo dio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es genial. Eevee Boys. Pikachu Boys. Gigantamax Meowth Boys. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! María Yoda. Tío, ¿qué clase de apellido es Yoda? ¡Qué guay! Imagina apellidarte Yoda. Qué bonito Toda la gente que ha trabajado en este juego Los productores Quiero decir, es cierto que este juego Tiene muchas cosas a mejorar Pero la crítica constructiva siempre ayuda La destructiva nunca hace nada Y no tiene que ser escuchada Ni siquiera, oh Dios mío, todos los logos De las marcas que hay en game ¡Oh, qué bonito! Qué bonito Y la animación está de Wulus Porque sí, porque why not Fin No, tío ¿Y mi equipo Pokémon? ¿No voy a ver cómo entra en el hall de la fama? Tío Tío Además no llevo ni media hora Jugando ¿No voy a ver a mis malditos Pokémon Alzarse con la victoria en el hall de la fama? ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ok, ok, ok! ¿Y ya? Número 263 Luisa Segunda Gundam John, Mark, Pompis Y Manu Esto es lo que obtengo Estoy ahí en el estadio Qué épico Qué épico Qué épico Qué épico Me imagino que si cambio de equipo Estos siguen aquí Porque es en plan Mira, es el equipo ganador De De la liga de galar Le he dado la Le he dado la ZR No, le he dado la A ¡Ah! Pero bueno Se viene la capturada de Sassian, ¿eh? Estoy en mi cuarto Dios mío Llevaba Llevaba desde que empecé la historia Sin entrar en mi cuarto Muy fuerte ¿Alguien llama a casa? La profesora Magnolia Enhorabuena, campeona Te he traído un obsequio Para conmemorar tu victoria ¡Oh, wow! Un obsequio La Master Ball Así Ok Ok, ok Profesora Magnolia No hacía falta que se molestase Tras todo lo que ha conseguido Creo que es lo mínimo Que se merece Shilkun El fenómeno Dinamax Es posible gracias a las estrellas de SEO Que son fragmentos de Eternatus ¡Son fragmentos de Eternatus! ¡Oh, Dios mío! Y fue precisamente despertar a Eternatus La causa de que toda esa energía Dinamax Se extendiese sin control A lo largo y en lo ancho de la región Bueno, no lo sabemos Porque realmente No lo hemos visto O sea, habría estado muy guay Poder enfrentarse a un Yo qué sé A un Meowth gigante Como le pasó a Lionel O algo así Entonces un gran número De Pokémon Dinamax Empezaron a sembrar el caos Por todo Galar ¿Quién sabe qué destino Le hubiese deparado A nuestra preciada tierra Si no hubiese sido Por Shilkun y compañía? Vaya Shilkun y compañía Pero hay que tener en cuenta Que la energía Dinamax Es una parte fundamental De la cultura De nuestra región No nos queda otra Que esperar a que todos La utilicen De manera responsable Hasta otra De manera Shilkun Sigue siempre el camino Que consideres correcto Muchas gracias Magnolia No voy a dejar el vídeo aquí Porque quiero capturar a Sassian Con todo lo que ha pasado El haber investigado tanto El fenómeno Dinamax Para el presidente Rose Debe de pesarle en la conciencia A la pobre profesora Magnolia Y ya Y eso es todo Lo que tienes que decirme Con la Master Ball Se puede capturar A cualquier Pokémon ¿A qué es genial? Seguro que algún día Te toparás con algún Pokémon Con el que te venga De perlas usarla Y bueno Ahora que estoy en mi casa Que no me va a interrumpir Nadie más Quiero dar las gracias Como digo No voy a dejar aquí el vídeo No voy a dejar De subir Pokémon Espada Porque quiero pasar El postgame El postgame Lo voy a grabar Y no sé si hay mucho postgame No lo creo El postgame Lo voy a grabar Y luego los DLCs Los voy a traer en directo Repito que voy a avisar con tiempo Para que no sea así De sopetón De bueno De repente estoy en un directo Y la gente dice Me lo he perdido No sé qué Para que lo sepáis Van a ser en fines de semana Van a ser en una hora Que nos venga bien tanto A los que A los que lo vamos a ver Desde España Como a los que estáis En Latinoamérica Y bueno Quiero agradecer A muchísima gente No me quiero dejar A nadie Pero seguramente Lo haga sin querer Quiero dar las gracias Para empezar a Carnie Por estar ahí Carnie no ha podido Estar conmigo Pero a él es al primero Que le tengo que dar las gracias Siempre le Le agradezco Todo lo que hace por mí Muchas gracias Peque Por acompañarme En otra aventura Pokémon Tan Alargada en el tiempo Como ha sido esta Y como fue Pokémon Luna Muchas gracias Porque sé que Has estado sin jugar Por mí Sé que has hecho Muchos esfuerzos Por mí Y bueno Gracias Por ser mi Mi maestro Pokémon Estas cosas Son súper tontas Y súper ridículas Gracias por estar A mi lado Peque Tengo que darle Las gracias también A Marta Que me ha ayudado También un montón Me Me lo he pasado genial Contigo En los directos Que grabamos Juntas Allí en En Doram Dejo por aquí El primero De los directos Que grabamos Por si quieres verlo Muchísimas gracias Marta también Por ayudarme Con muchas cosas De Pokémon Por todo Por todo A Don Rafael Rafa También te quiero agradecer Porque siempre En todos los vídeos Has estado apoyándome Comentándome Un montón de cosas Muchísimas gracias Por estar siempre ahí Por ser mi amigo También Por lo mismo Te quiero dar las gracias Luis Por acompañarme De nuevo Con otra Con otra Luisa En esta aventura Por estar ahí también Viendo todos los Los vídeos Por estar mostrándome Ese apoyo Acompañarme también En toda la aventura También Dreo Muchísimas gracias Me encanta compartir Siempre un montón De cosas de Pokémon Sé que lo vives Con mucha intensidad Y bueno Se lo comparto contigo Y me encanta Bueno Más gente Que me sigue Shoel Jonmar Que también Suelen pasarse Por aquí Comentarme Estar en los directos Conmigo Os doy muchas Las gracias A alguien Que sé que no ve Mi serie Y bueno No le gusta mucho Pokémon Pero también Me ayuda un montón Este año Y ha estado ahí También de vez en cuando A Jessup Te quiero dar las gracias No sé si vas a ver esto Pero muchísimas gracias Tampoco sé Si lo van a ver Jonny Sam Foxy Raúl También daros mucho Las gracias Ya lo sabéis Pero me habéis ayudado Muchísimo en este año Sé que entre todos Nos hemos ayudado ¿No? Pero habéis estado ahí Y no os lo puedo agradecer Lo suficiente Realmente Más gente Que se me olvida Manuel Héctor Cana Diego Dieguito Si me estoy olvidando De alguien Lo siento muchísimo Y me quiero matar Bueno pijo piojo Que de vez en cuando Se ha pasado No lo sé No sé quién más Pica Que ha estado ahí También Me ha dado motes Manu Que me dio el mote De Manu Alguien más Que se me pase Uff No lo sé No lo sé Si se me ha pasado Alguien En concreto Te daré las gracias Personalmente En los comentarios O durante el chat Muchas gracias A todos Esto me pasa Por no apuntármelo Para Pokémon Luna Creo que sí Me lo apunté Y bueno Ya le di las gracias A todo el mundo Y nada Estoy pensando Estoy pensando A Daniel Que también se pasa De vez en cuando Para aquí Y Bueno A ver mis Pokémon Voy a mirar El álbum De tarjetas De Liga Porque me imagino Que voy a tener La de Lionel O Ya la tenía De antes Creo que ya la tenía De antes Tengo aquí la de Marta En favoritos Con Bolifacio Creo que esta tarjeta Ya Uff Cuánto tiempo Percy Vale Lionel Paul Madre mía Todo 2019 La última que tengo Es la de Enerio En fin Ah Sé que puedo volver A derrotar A todos los líderes De gimnasio Me hace ilusión No sé si grabarlo Y dejarlo Para el postgame O No lo sé No lo sé Voy a ver Cómo me administro Ahí están los Badoo De mi casa ¿Y qué hago? Me voy directamente Al bosque Aniria A capturar a Sassian ¿Estará allí? Ok Estoy llegando aquí Al final del bosque Aniria Donde debería Encontrarme a Sassian Quizá Recorre la región De Galar a tu aire ¿Qué dices? Ese es el postgame Recorre la región De Galar a tu aire Ok Vale ¿Me encontraré a Sassian ¿O no? Puedo acceder aquí Por fin Qué bonito Está Paul Qué bonito Qué bonito Qué bonito Es tan precioso Sin la niebla Uy Muchos vibes Otoñales Me gusta Shilkun ¿Qué haces aquí? Lo mismo digo No te esperaba En absoluto Paul Como aquí descansaban Sassian y Samasenta Nunca viene nadie Pero a mí me gusta Porque puedes estar Tranquilo y pensar ¿Eh? Dices que has venido aquí Porque sentías Como que algo te llamaba No me digas No Por cierto Enhorabuena por tu victoria Eso te iba a decir Paul Que ni me has dicho Felicidades por ser La nueva campeona Ni nada ¿Cómo te sientes, Ara? No puedes presumir De que tu hermano Es el campeón de Galar Porque soy yo No me puedo creer Que de todos Hayas sido tú Quien has derrotado A Lionel Nadie había logrado Arrebatarle el título Es increíble De verdad Eres extraordinaria Shilkun Paul Paul Como Rival Que realmente Ya no es rival Como amigo De Del juego De Pokémon De Pokémon Espada Me ha gustado un montón He sentido su sufrimiento Y me ha gustado su Su historia De Bueno De sentirse mal Por las derrotas De aceptarlas Y de seguir para adelante Y Bueno Muy fan de Paul Has conseguido algo Que todos creíamos imposible Me dejas sin palabras Te puedo pedir una cosa Oh Dios mío Paul ¿Te importaría Enfrentarte a mí Una vez más? No me importaría Paul ¿Y eso? Quiero comprobar Lo fuerte que es la persona Que ha sido capaz De derrotar a mi hermano El mejor de todos Los campeones Avísame Cuando estés lista Me da tiempo y todo Para curar a mis Pokémon Para guardar la partida Voy a guardarla Voy a guardarla Porque tengo miedo Vamos allá Paul ¿Con John Mar A la cabeza Del equipo? Sí Ok Ok Qué bonito Venga Combate contra mí ¿Estás lista? Claro que sí Paul En guardia Me encanta que haga El mismo gesto Este de cabeza fría Que hace su hermano Lionel Me parece muy bonito Muy mono Tiene a su Eterno Dabwool Vale John Mar ¿Qué vamos a hacerle A Dabwool? ¿Qué vamos a hacerle? Un psíquico Rizalgodón Se está subiendo La defensa ¿Puede ser? ¿O qué te está subiendo? La defensa Bastante Ok A John Mar Eso le da igual Él es de ataque especial Muy bien Creo que con otro psíquico Puedo derrotarle Se sigue subiendo La defensa Por algún motivo Paul Chico ¿Cómo no te voy a derrotar Si no aprendes? Se viene El restaurar Todo Vámonos Vámonos Venga John Mar Hazle un crítico Un psíquico Crítico No No se lo hace Otro psíquico Por fin Ataca Dabwool Es verdad Que es de tipo normal Golpecabeza Muy bien Paul La tabla de tipos La llevas Regular Bueno Un giga Drenado Por si acaso Nada Lo siento Paul bebé Dabwool Es un Pokémon Super guay Pero vaya payasería Ok John Mar Se queda Nada Subir de nivel Y Tiene un Snorlax Vale 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 Voy a cambiar Voy a sacar A número 263 Para hacerle La clásica Plancha corporal Un dato Para quienes No recordéis O no sepáis Por qué Es el número Número 263 Es que en la En la Pokédex Nacional El número De Zigzagoon Es el número 263 Y como Número 263 Mi obstagoon Fue una vez Un zigzagoon De Galar Le puse ese nombre Porque pensaba Que era un preso O sea Como le veía Con esas rayas Pensaba Que era como Un Como alguien Que estaba encarcelado Un presidiario Vale Machada Ojo Ojo Vamos Número 263 Tienes que Muy bien Muy bien Vamos a derrotar A este Snorlax No easy Pero casi No sé por qué No me esperaba Volver a combatir Contra Paul O sea Cuando lo había visto Me lo he imaginado Pero no me lo esperaba Ni estando ahí Ni Ni combatiendo Número 263 Y Yonmar Suben de nivel Muy bien Yonmar Un Corviknight Lo he pasado Muy rápido Corviknight Voy con Manu Para hacerle Avalancha También podría Hacerle llama Final Pero igual Es muy Tryhard Que no quiero Que Paul Se ponga Super Que no se ponga Triste Por la derrota A ver Ok Venga Si voy con Avalancha Que no suelo Usarlo Además Que a Manu Parece que Solo lo tengo Por llama Final Venga Manu Avalancha Ok Igual si debería Haber usado Llama Final Nada Vamos a A seguir Dándole A la de acero Manu Es super fuerte Aguanta Todo lo que Le echen Muy bien Muy bien Y una Última Avalancha Para Corviknight Estamos super bien Y encima Qué más Muy bien Manu Muy bien Se me había olvidado Que Manu Tenía cuerpo Llama No suelo No suelo No suelen Hacerle ataques Físicos A Manu Ok Muy bien Puntitos de experiencia Para todos Y tiene a Cramorant Cramorant Recuerdo Que era de agua Puede ser Pero no recuerdo O era un pájaro No lo recuerdo Vamos a ver Quién era Cramorant Muy bien Luisa segunda Era el pájaro Era el pájaro Ok Bueno Pues rayo Luisa segunda Ha venido aquí A lucirse No ha venido A A Hacer que Paul se sienta bien Ella es así Muy bien Luisa Soberana Y ahora Campeona de Galar La reina Muy bien Gundam Sube el 63 Tiene a Cinder Y si es el último ya Voy a usar A Pompis No lo he visto No he visto Si ya es el último De Paul Que temazo Tiene Paul Me encanta Ok Cinderace Al 60 No es su último Pokémon Pero bueno Y me lo sacas ya Voy con el ataque Firma de mi bebé De Pompis Un disparo certero Y no va a saber Ni de donde le ha venido Lo siento Paul Son muy orgullosos Pompis Y Luisa segunda Como para regalarle Regalarle Ataques Muy bien Ese Pompis Al nivel 69 Nice Y Ay Su Pincurchín Que era de tipo eléctrico Creo Se me olvidaba Siempre olvido que existes Pincurchín Lo siento Digo Lo siento Como si hubiese Algún Pincurchín Viéndome Y diciendo Ojo ¿Por qué he sacado Ah Vale 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 He sacado a Manu Por su ataque de tierra Que es fuerza equina Siempre se me olvida Eso de ver tierra Así de ese color tan naranja Se me hace muy extraño Fuerza equina Nah Lo siento Pincurchín Lo siento Y encima Un crítico Bueno Manu Nos hemos venido arriba Ok Muy bien Luisa segunda Sube al 67 Y Manu Se ha quedado A poquito de subir Ay no Por favor Otra vez no Otra vez no Paul Todavía me cuesta creer Que la diferencia Entre tu fuerza Y la mía Sea tan grande Que le ganan Al campeón Paul Que te esperabas Al campeón Que era Que era tu hermano No Que es tu hermano Sigue entre nosotros Por suerte Si ni el imbatible Deberías estar ayudando Deberías estar ayudando a la profesora Madre mía Paul Diciéndole que se largue así De manera nada sutil Que feo Verás Verás Ya no soy ayudante Ahora soy profesora Pokémon Por favor Y Paul Paul no se había enterado De esto Madre mía ¿Qué? ¿Qué? En parte Ha sido gracias a vosotros dos Si no hubiese sido Por el viaje Que hicimos los tres juntos No habría averiguado Todo lo que sea Ahora Cerca de la historia De Galar Lo hicimos los tres juntos Bueno Sí Además También gracias a este viaje Tengo un aprecio Incluso mayor Por los Pokémon Así que os he traído Una cosilla Nada más y nada menos Que mi libro Y encima ha firmado Cuidadlo bien Libro de Sonia ¡Qué chulo! Publicación de la profesora Sonia Que trata de forma amena Los recientes descubrimientos Sobre las leyendas De la región de Galar Esto no será un cuaderno De cinemáticas Pues que sepas Que yo ya lo tengo Lo compré El día que salió No ves la cola que había No me digas Muchas gracias Luego te lo firmo entonces Mi abuela me ha dado Su aprobación Y he publicado Mi primer libro Pero esto es solo El principio De mi nueva vida Como profesora Jope Habéis llegado tan lejos Las dos Os admiro muchísimo Por cierto chicos ¿Qué hacéis aquí? ¡Ay pobre Paul! Derrotadísimo Esto pues Imagino que habéis venido A devolver la espada oxidada Y el escudo oxidada ¿No? Sí, sí Sonia Eso venimos No pretendréis quedaroslos Para siempre ¡Ah! Es verdad No me digas Que se te había olvidado No creo que a Sassian Y Samacenta Lo sentase muy bien Tal vez Por eso sentiste Que el bosque Te llamaba de nuevo ¿No? Shilkun Hay que agradecerles A Sassian Y Samacenta Su ayuda Y devolver la espada Y el escudo Ay la música Es que me encanta Me encantan los aulliditos De ellos dos Aunque puede que se vuelvan A cruzar en nuestros caminos Algún día ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Espera A ver ¿Qué me dice Sonia? Por mi parte Aunque no termine De gustarme este lugar He venido a investigar El bosque ¿Por qué no te gusta Sonia? ¡Es precioso! Venga Daos prisa Y devolved la espada Oxidada Y el escudo Oxidado A su sitio Que necesito Sacarles una foto Para mis archivos Chicas Se la puedes hacer Aquí con nosotros Paul Qué linda Vale 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 Sí Quiero devolverla Realmente no Pero ¿Qué voy a hacer? ¡Sassian! ¡Samasenta! Muchas gracias Por vuestra ayuda Hemos tardado Un poco más De la cuenta Pero aquí tenéis Vuestras preciadas reliquias Paul y tú Habéis devuelto El espado Oxidado Y el escudo Oxidado A su sitio En fin ¿Nos volvemos a casa Gil-kun? ¿Qué vas a hacer tú Sonia? Creo que voy a quedarme Un rato más En el bosque Aún quiero investigar Un par de cosas ¿Eh? El buscanado Se está reaccionando Vaya, vaya Al fin damos Con la fuente De esos infames Berridos Y esta música De ¿Esta no es la música De Rose? Cuando estaba Ahí abajo Tengo que decir Que vaya peinado De Maldito payaso Me lleva el de la espada Obviamente son Como la espada Y el escudo ¿Qué son nobles? A ver, vamos a ver La historia Vaya, vaya, vaya ¿Puede ser Que tengamos Ante nosotros A la mismísima Profesora Sonia Autora de Historia de Galar? Eh, la misma Sí ¿Acaso habéis Comprado mi libro? En efecto Nos lo hemos leído De principio a fin Ya me lo sé Estos dos payasos Van a decir Que son los héroes De Galar Porque la espada El escudo Porque son hijos De descendientes De reyes Y patatín patatán Pues sí Y hasta hemos publicado Una extensa crítica En internet Ese espantoso libro Colmado de falacias Inventadas No merecía más Que una estrella Chico ¿Con qué confianza Te ríes de alguien Llevando ese peinado? ¿Con qué confianza? ¿Perdón? Yo jamás Escribiría mentiras ¿Pero de qué vais? Hay que ser maleducados Me llamo Tizonio Se llama Tizón Como la espada Del cidcampeador Y yo Dargo Sé que Dargo Es el nombre De algo que también Debería saberme Pero no me lo sé ¿Era la espada Del cidcampeador? Sí, sí Tizona Y Dargo Es el nombre De otra De un escudo Será No lo sé Por nuestras venas Corre la sangre De la familia real De Galar Somos famosos En toda la región ¿Familia real? A vosotros Es ahí de la pinza Muy bien Game Freak Ha dicho abajo La monarquía Muy fan ¿De dónde habéis salido Exactamente? Vaya, vaya, vaya ¿Pero qué ven mis ojos? ¿No son estos La espada Y el escudo De la leyenda? ¿Pero están sucias Y mugrientos? No pueden ser Los auténticos Me da repelús Solo de imaginar Tocarlos Con mis bellas manos Tizonia ha cogido La espada Pues Tizonia Ha dicho pa' mí Les ha cundido Soltad eso Ahora mismo Acabamos de devolverlos A su sitio Chitón, niño Tan solo hemos recogido Echetarra Que estaba tirada En medio del bosque Efectivamente Si tienes alguna Queja Será mejor Que tengas Alguna prueba Irrefutable De que esta basura No nos pertenece Pero eso Eso es imposible Son muy importantes Para Sassian Y Samasenta Devolvedlos Ahora mismo Ay, 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 ay Qué impertinente Es la plebe Vamos a tener Que enseñaros A respetar La realeza Mediante un combatito Os vamos A dar tal lección Que el examen Será doble ¿Y eso significa? Yo El gran Tizonio Te concederé El honor De ser tu oponente Y Dargo Se enfrentará A Paul ¿Lleva un micrófono O qué lleva? O lleva una rosa Feísima ¿Tiene un Surfech? No me digas Va a tener un Surfech Un Wissing Pokémon de Galar Reales Vamos a ver Un Surfech Pues sí Genmar Es la elección Perfecta Para enfrentarnos A él Ay, echo de menos A Sexy Mi Surfech Preciosa Ostras Un crítico El Tizonio Este Por favor Que se peine Normal Va súper ridículo Qué vergüenza Qué vergüenza Quiero saber Cómo se llaman Estos tipos En inglés Porque ni de coña Se llaman Tizonio y Dargo Estoy segura Vale Ok Un poquito de experiencia Un Golisopod Tío, ¿esto qué tiene que ver? Golisopod Nunca recuerdo Sus tipos Pero creo que uno de ellos Era agua Así que voy a lanzarle Un rayo Mira Luisa II Dice Abajo la monarquía Bueno, no Ella como reina de Galar Es la única reina Abajo la monarquía Menos yo Eso es lo que dice Luisa II Es la única reina Soberana Y totalmente legítima De Galar Ella y nadie más Muy bien Muy bien Derrotado de una El Golisopod Ok Más experiencia B-Sharp Ok B-Sharp Es lucha A cero Saco de nuevo A John Marr Y rezo Para que no lo debilite Es que Siempre saco a John Marr Porque quiero que gane experiencia Míralo Todavía es un bebé Ok Oh Dios mío Está muy Ah no Esto no le afecta No Es siniestro No es lucha Bravo Sandra Manu con fuerza de Kina Aclaro Por Por a cero Voy a sacar a Manu Totalmente Oye que chulo El modelo de B-Sharp Aquí Se ve muy guay Es un Pokémon Bastante Como diría A lo mejor Infravalorado O que no Suelo tener mucho en mente Pero que lo veo Bastante guay Tío ¿Cuántos ataques Me vas a hacer B-Sharp? Me va a derrotar Un B-Sharp Puede ser Puede ser A ver si con Número 263 Y una plancha Corporal Vamos bien No No vamos bien No vamos bien Creo que no vamos bien Creo que estoy Payaseando Creo que estoy Payaseando Vamos Número 263 Vale Derrotado De una Tío Manu iba a subir De nivel Y me lo ha debilitado No Manu The Blade Vale Vale Voy a seguir Con 263 Bueno Se acabó El calentamiento Es hora De jugar En serio Oh dios mio Si no fuese Por sus peinados Ridículos Serían buenos Personajes Aunque muy Caricaturizados Pero Si A ver Un Revivir Para Manu Con la tontería Si estoy Alargando Esto bastante Vale Vale Creo que Ha llegado La hora Vamos Con John Mar Intento Que no Lo debilite Vamos John Mar Intenta Hacerle Un infortunio Muy bien Muy bien Ok Debilitado De una Muy bien John Mar Y ahora Si Manu Y John Mar Suben ambos De nivel Muy bien Manu Manu En el 69 Dios mio Pero Como es Posible Mis pobres Pokémon A ver Tus pobres Pokémon Tus cutres Pokémon Y se reverencia Pero con cara De mala leche Vale Recuperar La espada Menudo Despropósito De habilitar A mis Adorables Compañeros De paseo Eres bastante fuerte Eso no te lo negaría Pero parece que tu amiguito No ha tenido tanta suerte Madre mía Paul Madre mía Paul Es un loser Un loser de por vida Pero le quiero igual Perdona Shilkun Te he fallado Muajaja Cotacar come Por dentro Joven Me ha parecido Que tenías La mente La mente En otro sitio Durante nuestro Encuentro Un momento Hermano A son hermanos ¿No es esta La chica Que detuvo A Eternatus? Vaya Vaya Ahora que lo dices Tienes razón Esta de aquí No es más que una Usurpadora De la que debería Haber sido Nuestra gloria Y según tengo entendido También se hallaba presente Cuando el hermoso mural Que nuestros antepasados Pintaron Con sus propias manos Se vino abajo Pero que dices Menuda carnaña Como osas destruir El valioso legado Del que nuestra cuna Se ha vanagloriado Durante generaciones ¿Mural? ¿Te refieres A esos garabatos Que escondían Las estatuas De Sashen y Samasenta? Además Su derrumbamiento No fue cosa de Shilkun Minucias Minucias Ha llegado La hora De nuestra retirada La próxima vez Que nos veamos Tendremos Pokémon Más fuerte Si sufriréis Una derrota apoteósica Perdedores No podría haberlo Dicho mejor A más Ver querida audiencia No he leído nada más No esperad Devolvedme el escudo oxidado Paul espera Este muchacho No tiene remedio Mira que salir Detrás de ellos De esa forma Menos mal Que tú sabes Mantener la compostura Shilkun Aún me creo Que Paul haya perdido Contra ese tipo Parecía estar Algo distraído Quizás Ha sido por eso Me pregunto Si estará Un poco de bajón Por haberse quedado Sin una meta Ahora que tú Te has convertido En la nueva campeona En fin Creo que me hago Una idea Sobre dónde Han podido Meterse Esos tipos Tan extraños Tizonio Hidargo ¿Era? ¿Te parece bien Que vayamos Al laboratorio Pokémon de Pueblo Par para hablarlo Tranquilas? ¿Y qué hay de Paul? Te entiendo Te sientes responsable De él ¿No? Intenta encontrarlo Y luego ven a verme ¿Vale? Me vuelvo ya Al laboratorio Hasta luego Si voy a su casa Me van a decir Dónde está Paul Y por aquí No se entra Muy bien Qué casa tan bonita Tiene Has recibido Una Pokéball Que continúa Un Charmander Lees la nota Junta a la Pokéball Estoy robando No, este es el cuarto De Lion En el ok Hola Shilkun Aquí te dejo A este Charmander Tan especial Para que lo cuides Como tú sabes Hasta nuestro próximo Combate Que espero Será el rojo vivo Lionel Supongo que es un Charmander Que podrá Tener forma Gigamax Es el primer Charmander Que tengo Prefiere las cosas calientes Dicen que cuando llueve Le sale vapor De la punta de la cola Y se puede morir Le voy a poner Es macho Con lo que se va a llamar Lionel Lionel se va a ir A una caja del PC No creo que juegue Con O sea Que juegue con él No Refiriéndome a Que no creo que lo lleve En mi equipo ¿Dónde se puede Haber ido Con los tipos esos? Me ha dicho Que me espera En Pueblo Par Puede que esté por ahí Voy a hablar Con Magnolia O Sonia A Sonia Porras He activado aquí Una cinemática Oh Profesora Sonia Tiene visita Hola Shil-kun Tienes un ayudante Efectivamente Estoy tan ocupada Con mis investigaciones Que no puedo yo sola Tenemos aquí Todas las estrellas De SEO Que consiguió Reunir el presidente Rose Y no veas Lo rápido Que las ha ordenado Y clasificado No podría pedir Mejor ayudante Yo solo hago Lo que puedo Es un honor Conocerla por fin Campeona Shil-kun Enhorabuena Por el título Ven Hay algo Que quiero enseñarte A ver Enseñame Magnolia Entonces está jubilada ¿Te acuerdas De mi buscanodos? Ese aparato Que llevo Y que reacciona En lugares Con alta concentración De partículas Donde se puede Usar la energía Dinamax Pues He descubierto Algo muy interesante Resulta Que cuando Se puso como loco En el bosque Fue por esos tipos Raros De azul y rojo ¿Y eso Que quiere decir? Pues Nos puede ayudar A encontrarlos de nuevo Pero Claro Tienen que estar cerca Para que el buscanodos Reaccione Así que He hecho una cosa He colocado buscanodos Por todo Galar Venga Vamos a activarlos Uy Que loca Madre mía Madre mía Madre mía Muy bien Activados Y ¿Qué pasa? Aquí hay un nodo Activado ¿No? Están aquí Pues Voy para acá No puedes llamar A un taxi Volador ahora ¿Qué hago? Pero Pero No esperaba Que reaccionasen De esta manera Sobre todo En la zona Del estadio De Oyuelo Es un lugar Donde se puede Utilizar energía Dinamax Así que Es normal Que reaccionen Pero esta lectura Es extraordinariamente Alta No puede Tratarse de Eternatus Porque ya lo Capturaste Así que Digo yo Que tendrá Que ver Con ese par Como campeona Creo que Estú debería Investigar De qué se trata Shilkun He configurado Tu mapa Para que te muestre Los lugares En los que Los buscan Todos Están reaccionando Échale un ojo Si no sabes Dónde ir Vale Creo que Debería dejarlo Porque Bueno Quiero que Buscar a estos A estos tipos Hacerles Asian Que Paul Recupere su escudo Y tal Va a tardar Bastante Así que Bueno Me quedo aquí En el laboratorio De De Sonia Ahora Quiero saber Donde está Magnolia Muchísimas gracias De verdad A todos los que Me habéis acompañado En esta aventura Refiriéndome Bueno Desde que escogí A Sobel A mi Pompis Hasta aquí Recuerdo Que voy a continuar La aventura Que voy a A seguir jugando El postgame En vídeos grabados Y luego Haré ¿Sé hablar? No Haré directos Con los DLCs Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Se me olvidé A guardar Como siempre Esta vez Si le he dado A bandera Muy bien En el próximo vídeo Gracias por ver el video.